Música Ya nos encontramos con Maricris Rubio, una exitosa modelo y por supuesto guapa, simpática, la hemos conocido Así que para todos los chicos envidienme porque eso no lo van a poder ver, yo soy el único ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente de Pucalpa? Un beso para todos allá Nosotros contentísimos de que nos hayas recibido, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu carrera Bueno, yo soy trujillana y la verdad que empecé desde chiquita ya, en desfiles desde niña, con cositos así desde chiquita Mi mamá me metía en todo eso, cuando vine acá a Lima ya tendré 8 años trabajando acá Vine acá a Lima, de hecho en provincia es mucho más limitado y empecé trabajando con varias empresas así top De cervezas, de cigarros, X en eventos, en fotos comerciales En todas las que has hecho, ¿cuál ha sido el más gratificante económicamente? Cervezas, como hay varias marcas de cerveza, de hecho te piden una exclusividad y no hay de repente tantas chicas En verdad todos los comerciales te piden contrato por un año ¿Exclusividad? Exclusividad ¿Y todo lo que has hecho, cuál ha sido el que más te gusta? En México hice un videoclip para el Slash, el de Guns N' Rode, que me gustó Hice una película también, una producción de una película, This Not A Movie En México se hacen un montón de cosas de producciones, que en México es mucho más barato que en Estados Unidos Y ahí hice una película con el de Terminator, con Arnold Schwarzenegger Todavía no la estrené, era una comedia En la película que hiciste con Arnold, ¿cuál era tu papel? Bueno, en verdad era una fantasía que tenía él, como que era su último día Y como que iba a un nightclub y eran un montón de modelos que habían contratado para que estén en el nightclub bailando Yo estaba disfrazada de Mujer Maravilla, creo, un montón de chicas todas disfrazadas Dime, ¿casada, soltera? Porque los chicos ahí están pegadísimos y no saben si eres soltera, casada o viuda, divorciada, no sé Tengo novio, sí ¿Cuánto tiempo ya con él? Sí, tengo con él cinco años, está bien ¿Tienes planes ya para Monio? Sí, de hecho estamos viendo, ¿no? Recibiste la propuesta de Abacilar, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo te llamaron? Oye, Maricris, ¿estás seleccionada, 20 o pasaste un casting? Bueno, ya me habían llamado el año pasado, pero justo como me tenía que ir a México no pude estar esa temporada Ya este año me llamaron, ahorita, en enero, recién Fui, me entrevisté, de hecho ya me conocían y... ¿Económicamente te convencían? Todos lados me convencían ¿Cómo la estás pasando ahí en Abacilar? Bien, bien, la gente es muy buena onda, se siente la vibra del público Raúl es muy divertido, las chicas, ya las conozco hace tiempo y todas muy buena gente ¿Verdad? Un grupo bien bacán, Katia Palma es muy graciosa ¿Tienes con todos muy bien? Sí, 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 con todas muy bien Eso es lo más importante, ¿no? Porque ahí siempre hay rivalidades, hay veces entre modelos y todo lo demás Pero lo bueno es que ese grupocito se iba Sí, las chicas son bien amigas todas Y como de verdad yo las conocía de hace tiempo por el trabajo, ¿no? Todo bien, o sea, hoy día hemos estado en el camerino Pasamos bastante rato en el camerino, nos matamos de risa conversando Ahora, cuéntanos, ¿tienes aparte de trabajar en Abacilar? ¿Estás haciendo alguna otra carrera de estudios o estás trabajando en otras cosas? Bueno, yo estudié marketing y ahorita no, estoy bien enfocada en esto porque es muy rentable Y como hay campañas de verano, un montón de desfiles en Asia, un montón de desfiles, eventos Y bueno, y ahora lo del programa, ¿no? Es lo que hasta el momento te está llevando económicamente hablando, satisfacción y por supuesto con el público también Claro, y de hecho es una ventana, ¿no? Todo el mundo ve el programa de Raúl y es una ventana para cada vez tener más contratos y seguir creciendo Eso es lo que pasa con muchas personas pues ahora que están en pantalla Y dicen, ya, pues yo soy, estoy en televisión y todo lo demás, así que no, no se me acerquen Pero en tu caso no, en tu caso hemos visto que hemos tocado el timbre, nos ha atendido muy bien Hemos subido, nos ha hecho pasar, oye, y todo lo demás tranquilo, es lo más normal Hay muchas personas que como que dices, se lo sube el sumo, en tu caso no es así No, para nada, ¿no? Yo siempre soy, este, sencilla, sé lo que valgo, lo que quiero, hacia dónde voy Y trato a todos por igual, ¿no? Yo soy más perfil bajo, en verdad No soy mucho de, de hacer notas así, en verdad, no mucho Pero, pero ya, pues, todo La mamá cuando te viene la... ¡Ella es mi hija! ¡Ella es mi hija! Me dice, mándame saludos Siempre Sí Pero la mamá es una sola, pues no, siempre hay que tener la presencia Claro, no, y en verdad yo por ella soy modelo porque de chiquita ella me lo ha metido así Por las orejas Y ahora, pues, grandes satisfacciones te ha dado lo que tu mamá te inculcaba Sí, en verdad Lo disfruto, es un trabajo que disfruto, tiene muchos pros, ¿no? He viajado un montón, he viajado hace dos años Que han sido años que casi no estuve acá, me he ido por playas increíbles Bueno, les mando un besote a toda la gente de Pucallpa y al show de Milonguita Un besito para todos, ya estaré visitándolos pronto Invítenme, pues, ¿no?